Hoy os traigo un vídeo de ansia viva. ¿Queréis saber qué me he comprado? Quedaros a ver el vídeo. ¡Que empezamos! Hola mis primores, yo soy Julia y como os he anunciado, hoy vengo a traeros un vídeo de ansia viva. Hoy os voy a enseñar unas compritas que hice a Maquillalia, pero antes de nada os quería enseñar estas espardeñas que me regaló mi suegra, mirad qué bonitas son, las hace una chica de Murcia y mirad, os las voy a enseñar para que veáis, lo hace todo a mano, está totalmente cosida a mano y son además hiper cómodas. Ella hace unas cosas muy bonitas, hace bolsos, hace cositas para bebés, hace mochilas y hace, bueno, igual que hace de estas con taconcito, las hace planas. Ella te enseña las muestras de tela que tiene y las hace a tu gusto, las hace personalizadas. Y ya os digo, está todo hecho a mano, os voy a dejar fotos de lo que ella hace. Os dejaré enlazado su Instagram y su correo electrónico por si os queréis poner en contacto con ella. Y yo os digo, lo hace todo con amor. Y ya sabéis, las cosas hechas a mano pues tienen mucho más valor, la verdad. Entonces, pues yo os animo a que os paséis por su Instagram para que veáis las cosas tan bonitas que hace. Y bueno, ya me contaréis si habéis picado con algo. Lo siguiente que os quiero enseñar son unas mascarillas que me han hecho llegar desde la casa Bioven. La casa Bioven se vende en perfumerías Druni. Y a mí me han hecho llegar estas cuatro mascarillas para que las pruebe aquí con vosotras. Esta, por ejemplo, la verdad que son muy curiosas. Yo nunca había visto mascarillas así. Porque esta, por ejemplo, es para los glúteos. Para el culillo, vamos. Para que te haga un culillo Jennifer López. Esta es esfoliante y lleva pétalos de rosa, jojoba y aceite de zanahoria. La otra que me ha dado mucha curiosidad es esta de aquí. Que esta es para el pechamen, ahí, para tus pechitos. Para todo tu escote, para lucir un buen escote este verano y que se vea bonito. Este lleva té verde, lleva aloe vera, lleva melocotón. Y bueno, pues también está muy interesante. Nunca había visto mascarillas así para el cuerpo. Para la cara sí, pero para el cuerpo no. Y bueno, si encima son todas cruelty free, 100% naturales. Pues tienen muy buena pinta, la verdad. Esta otra, que es de coco, de piña y de cacao. Esta es para que tú la hagas. Es decir, trae, digamos, la toallita, la toallita que nos ponemos. Y trae los polvitos para que los mezcles con agua, me imagino. Y te pongas tú tu mascarilla. Todo es cruelty free. Se vende en perfumerías Druni y cuestan un euro con 99. Y la que vamos a estar probando es esta de aquí. Esfoliante e hidratante. Y es de pétalos de rosa. Ya sabéis que yo probé una de pétalos de rosa que me encantó. Que la compré en el Primark. Y bueno, la he abierto ya para ver... Porque es que si no me cuesta la vida abrirlo. Huele súper bien. Esta la vamos a estar probando aquí juntas. Mientras os enseño pues todo lo que he comprado. Primero me voy a recoger el pelo. Porque si no, con estos calores... Me la voy a aplicar con este pincelito que compré en el Primark. Que ocurría de pincelito. No os lo aconsejo, pero como no tengo otro, pues es el que tengo que usar. Es muy fluida, eh. Mucho. Tiene como trocitos. Que supongo que sea lo que luego te esfolia cuando te la vas a retirar. Es muy agradable, la verdad. Huele muy bien. Es muy suavita. No, pues nada. Ya hemos puesto la cuenta atrás. Vamos a esperar 15 minutitos. A ver qué tal... Cuando lo retiremos, qué tal está nuestra piel. Y vamos... Al plato fuerte. El haul de Maquillalia. Os voy a enseñar lo que he pedido. Compartimos y así parece que no duele tanto. Os pondré todos los enlaces y todos los precios en la cajita de info. Y aparte irán saliendo por aquí también los precios. Lo primero que sale es esto de aquí. Que esto es una bruma de almohada. Yo no tengo ninguna bruma de almohada. La verdad, siendo sincera... No me hace falta. Duermo muy requete bien. Huele muy bien. Y esto lo que se supone que te hace es... Tú la pulverizas en la almohada un ratito antes de irte a dormir. Y como tiene una fragancia muy suave, lo que hace es calmarte, relajarte y conciliar el sueño. Os vengo a enseñar este labial de aquí. Es de la marca HIN. Este lo compré cuando tú entras en la página de Maquillalia. Si pinchas en el OLED, ahí te salen un montón de cosas baratitas. Sí, es un tono entre marrón y rosa. Como un, no sé, rosa maquillaje, diría. Es muy bonito. Y es el que he usado... Mirad. Y es el que he usado en el vídeo colaborando con Sor Lady. Que os lo dejo por aquí. No me acuerdo nunca por dónde sale. Que nos hemos maquillado por menos de 15 euros. Hemos hecho un reto y me lo compré para el reto. Así que si queréis saber cómo pigmenta y cómo queda, pasaros a ver el vídeo. El mío y el de ella. Mirad, también compré de la misma casa, de la casa HIN, este lápiz de ojos en tono marrón. Y es hipoalergénico. Me gustó porque realmente yo tengo los ojos un poco delicados. Y al ser hipoalergénico, pues, la verdad que me llamó la atención. Es un tono marrón. Mirad. También lo compré para el vídeo. Es bastante cremosito. Y este también fue súper barato. Creo que costó 80 céntimos o poco más. Vale. Lo siguiente que sale por esta cajita es esta mascarilla labial. Yo ya tengo una, que ya la he gastado. Es de W7. Y la tengo siempre en la mesita de noche. Y cuando me meto en la cama me voy a dormir. Me pongo en mis labios. Y os tengo que decir que la tengo, bueno, la compré este invierno. Yo soy de piel seca, de labios secos. Y cada año se cuarteaban los labios un montón. Pero de esto de hacerseme grietas con sangre, bueno, espantoso. Y desde que uso esta mascarilla, y es real, mis labios no han vuelto a estar secos. O sea, no se me han agrietado en todo el invierno. Haya hecho frío, viento, daba igual. O sea, es fantástica. Esta es de vainilla. Huele muy, muy requete bien. Lo siguiente que sale por aquí es este gel limpiador de Rebox. Este yo ya lo había usado. Es de flor de cerezo y es fantástico. También es muy low cost y huele, huele súper bien. De la misma casa, este tónico, que este también lo uso en el vídeo. Para que veáis que se pueden usar los tónicos para otras cosas. Este tónico yo lo uso como fijador de maquillaje. Te sirve tanto como para tónico, para tonificar tu piel después de lavarla, como fijador de maquillaje, como bruma para cuando te quieres refrescar el maquillaje. La verdad que es un producto muy versátil. Y siguiendo con la misma marca, me compré esta crema facial. Esta no la he utilizado, no sé si funciona bien, si funciona mal. Pero sinceramente, con lo bien que funcionan sus compañeras, esta creo que tiene que funcionar igual de bien. Este contorno de aquí es un contorno de pepino que tenía muchas ganas de usar. Es bastante conocido, bastante famoso. Y dicen que es muy bueno. Y como yo tengo la ojera bastante seca, es de pepino y quería probar. A ver. Me parece bastante ligerito también. Pero sí, la verdad que cuando lo esparces se nota como espesito. Muy bien. También tengo muchas ganas de empezar a usarlo. Este olor tampoco me apasiona. Pero bueno, queda muy hidratado. Se ve untuoso, que claro, al ser para la ojera, pues tiene que ser un poquito más untuoso. El siguiente que saco por aquí es esta paletita, la Bronze & Glow, la Hollywood de W7. Esta también la compré para el reto con Short Lady. Y la verdad que me ha gustado mucho. Porque el bronceador es bastante sutil. Trae un mini espejito. Y mirad. Es un bronceador mate y luego tiene el iluminador. Son muy fáciles de trabajar. Se difuminan muy bien y quedan, en el rostro quedan súper bien. Lo que no os he enseñado, que también venía en la casita de maquillaje, como siempre, son las chuches de Haribo. Pero en mi casa, vamos, es abrir la caja y eso vuela. No me lo dejan, no me dejan ni que espere. Lo que, uy, lo he comprado todo, Rebox. Jolín, parece que me patrocinan, pero que va, que va. Que ya me gustaría. De momento, Rebox. Call me please. Esto es un voluminizador de labios. A ver, yo en su día compré uno de Kiko. Y no me gustó nada. O sea, es que no hacía nada, absolutamente. Y este se lo vi a una youtuber que sigo, que es Crisbelleza. Pues esto pone que tiene ácido hialurónico. Que es como si en cinco minutos, por lo visto, te hace unos pedazos labios ahí. Que veremos a ver si es verdad. Viene en este tarrito de aquí. Como si fuera una jeringuilla. Y la verdad que no lo sé. Me retire la mascarilla. Lo probamos. A ver qué tal. A ver si es verdad o no es verdad. Y ya, por último, lo que sale por aquí es una cosa. Que tenía muchas ganas de tener. Y es esta paletita de Nabla. Es la Secret Palette. Salió en mayo de este año. Y tenía muchas, muchas ganas de tenerla. Desde que salió, la verdad, mirad qué packaging tiene. Todo en relieve. Súper bonito. Como si fuera un jardín con rosas. Pero es que mirad qué colores tiene. La paleta es imantada. Con lo cual, mucho mejor. Trae un súper espejo. Mirad. Ya ha pasado el tiempo de la mascarilla. Ahora me la quito. Me la quito. Y vuelvo. Y os enseño la paletita. No os vayáis. Que vengo enseguida. Hola, primores. Ya estoy por aquí. Y mirad qué cutis que me ha quedado. Me lo encuentro súper limpio. No sé. Es una sensación extraña. Está súper suave. Súper suave. Y súper limpia. Tengo una cara súper limpia ahora. Alucinada estoy. Ya que estamos. Vamos a usar nuestro tónico. Es que esto te da la vida, eh. Ya te lo digo. Antes de enseñaros la paleta. Que ya sé que la queréis ver. Vamos a probar el buliminizador de labios este. A ver qué tal. Es una cremita. Me imagino que esto empieza a picar dentro de nada. Vamos a... Estos son mis labios de ahora. Vamos a ver si hace en efecto o no hace efecto. Venga. Que ahora sí os enseño la paleta. Que sé que lo estabais deseando. Pues como os digo. Es esta paleta. Viene en relieve. Súper bonito. Es imantada. Y trae... Bueno, un espejo. Muy bonito también. Y mirad. Qué colores que trae. Mirad. Qué me decís. Es que no puede ser más bonita. Encima hay una que se llama Julieta. Julieta. Y otra Romeo. Estoy encantada. Tiene tonos mates. Tonos con shimmer. Me enamoré desde que salió. Por una cosa u otra. He ido comprando otras cosas. Y nunca la había comprado. Pero... Pues ahora he decidido comprarla. Y la he decidido comprar. Porque pronto llegaremos a los mil suscriptores. Y voy a hacer un sorteo. Con lo cual. No solo he comprado una. He comprado dos. Estoy preparando una cajita con varias cosas. No solo estará la paleta. Habrá otras cosas que son de mis cosas favoritas. Y lo estoy haciendo pues con todo mi amor. Compartir el vídeo. Para que pronto lleguemos a esos mil suscriptores. Y podamos hacer pronto el sorteo. Y mirar esto. ¿Estáis viendo? O sea. Se me ha puesto rojo. Me ha salido como boqueras. ¿Lo veis? Es que no sé si se está viendo. Pero mirad. Me estoy asustando. ¿Qué pasa? Esto es... Técnicamente probado. Aumenta... Aumento efectivo del volumen de los labios. Pero ¿por qué se me ha puesto rojo esto? A lo mejor yo soy alérgica algún componente. Lo probaré otro día a lo mejor sin salirme. Porque esto... Cuando edite el vídeo os contaré... Si me ha tardado mucho en quitar todo esto. Pero lo estáis viendo. Si es como si me hubieran salido unas ronchas. Bueno mis primores. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Os invito a que os suscribáis. Suscribáis si aún no estáis suscritas. A que le deis a la campanita de información. Para no perderos ningún vídeo. Y si os ha gustado este vídeo. Que me regaléis un like. Hasta aquí habría llegado el vídeo de hoy. La semana que viene vamos a hacer un maquillaje. Con las paletas que compré en Aliexpress. Que os dejo por aquí el vídeo. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Que paso lista. Chao.